La historia que hoy ha llenado todos los periódicos de todo el mundo, por supuesto también de los españoles, es el día de la victoria en Moscú. Normalmente esto pasa sin pena ni gloria, lo sumo en los periódicos por unas cuantas fotografías, porque suelen ser desfiles muy vistosos. Pero claro, este año con la invasión de Ucrania, pues estamos todos fijándonos en a ver qué diablos pasa allí, cómo... Y qué es lo que iba a hacer Putin, que había sospechas de que declarase completamente la guerra y la movilización, vamos, declarase la guerra. Porque no olvidéis que Rusia en ningún momento, a pesar de que está arrasando Ucrania, la está bombardeando por tierra, mar y aire, bueno, por mar le están hundiendo los barcos los ucranianos. No, ahora en serio, a pesar de que lleva dos meses y pico machacándola, no está oficialmente en guerra con ella. Está haciendo una... no ha habido una declaración de guerra formal, una operación militar especial, así es como la llama el sinvergüenza este. Vale, entonces había una sospecha hoy de que pudiese declarar formalmente esa guerra y llamar a la movilización general. Esto tiene implicaciones serias, porque claro, si no está en guerra, no puede movilizar a todo el país, no puede forzar una recluta general. Ahora mismo está enviando... ellos dicen que no a reclutas, pero sí que se están enviando, pero básicamente lo que hay son soldados profesionales y mercenarios. Esos son los que están en Ucrania. Y por supuesto, los propios ucranianos. Se está utilizando ucranianos para atacar a los ucranianos, esencialmente la gente del Donbass. Bien, ¿qué ha pasado en el desfile? No ha sucedido nada de eso. Otra opción era que declarase la victoria y se retirase. De esta se viene hablando desde hace tranquilamente un mes, ¿no? De que ya está. Se da por vencido, dice que ha ganado, que esto ha sido la mayor ocasión que vieron los siglos pasados y verán los venideros, pero que se retira. Bien, que ninguna de las dos cosas ha pasado. Pues nos cuentan en el mundo que Putin justifica su ataque a Ucrania porque Occidente preparaba la invasión de nuestra tierra. Este está peor que la otra. Bueno, es que la otra está como este, más o menos. Ahora vais a ver porque la noticia no tiene desperdicio. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró hoy en Moscú que la intervención militar de Rusia en Ucrania ha sido necesaria, necesaria, ojito, porque Occidente se estaba preparando para la invasión de nuestra tierra, incluida Crimea. Occidente se estaba preparando para la invasión de Rusia. Agarraos. No sé en qué, lo fundamenta. Bueno, nada, no hace falta. Habla unos tipos que le van a decir a todo que sí, claro. Hablando del desfile anual del Día de la Victoria, Putin se dirigió en primer lugar a los soldados. ¿Estáis luchando por nuestra gente en Donbass y por la seguridad de Rusia? Bueno, si les dieses raciones no caducadas, Vladimir, pues lo mismo lucharían con un poquitín mejor, con una sonrisa, al menos, ¿no? O si no los mandases a morir gratuitamente. Porque es un desastre lo de vuestro ejército. ¿Es nuestro deber hacer todo lo posible por evitar el horror de la guerra? Bueno, esto directamente es de psiquiatra. Es, al loro, ¿eh? Es nuestro deber hacer todo lo posible por evitar el horror de la guerra. Pero si acabas de provocar una, Vladimir. Dijo Putin en un discurso breve, pero bastante combativo. Recordó que en septiembre propuso firmar un tratado de seguridad global con Occidente. ¿Qué tratado de seguridad social? ¿A quién se lo propusiste? No hay noticia de ese tratado de seguridad global. Pero fue en vano. Y aparte, ten en cuenta una cosa. Tu país, por mucho que creas que es la mamá de Tarzán, tu país es una miniatura económicamente y militarmente estamos viendo que también. No te irás a comparar con Occidente. Por favor, Vladimir, asúmelo. ¿Tienes una mierda de país? Joder, no eres una gran potencia. Lo siento. Si fuerais un poquito menos dictadorzuelos, pues igual Rusia hoy sería un país mucho más rico de lo que es. Pero es que no lo es. Y militarmente es una cagadita, como estamos viendo. Cuando tenéis invadida una franjita Ucrania, una parte de la masa la tenéis invadida ya, como es Ucrania y el Donbass. Y en el resto no conseguís avanzar. Así que eso de mirar de tú a tú con Occidente, pues no sé, no sé. Lo único es que tenéis unas armas nucleares que no sé yo si funcionan. Que es la otra. Que lo mismo le dais y no despega el misil. O lo tenéis en barcos y os hunden los barcos antes de que podáis. O en submarinos antes de que podáis lanzarlos. Ya no os podemos creer cualquier cosa. Ahora, si contra un ejército minúsculo como el de Ucrania, población reclutada deprisa y corriendo, población civil, no conseguís avanzar, pues ya me dirás tú. ¿Qué vais a hacer contra un ejército de la OTAN, el de Estados Unidos? Pero vamos, no hace falta ni el de Estados Unidos, el de Francia o el del Reino Unido. Pero bueno, ellos trataron de crear, esto es literal suyo. Trataron de crear una amenaza para nosotros desplegando tropas. Cada vez eran más peligrosos. Teníamos que hacer esto, es decir, atacar Ucrania. Y era lo único que se podía hacer. Bueno, es una locura detrás de otro. Cada vez era más peligroso. Teníamos que hacer esto. ¿Cómo que teníais que hacer esto, Vladimiro? Pero ¿desde cuándo teníais que hacer esto? Invadir a otro país y empezar a matar a su gente y arrasarlo. ¿Cómo que era lo único que se podía hacer? ¿Dónde se estaban desplegando tropas? Si las tropas las desplegaste tú, pusiste a 200.000 soldados en la frontera con Ucrania. En el otro lado hay tropas porque hay países que tienen su propio ejército, pero no había un despliegue en tropas de la OTAN ni nada por el estilo. Más allá de pequeños destacamentos propios de la alianza, pero sin ninguna intención, por supuesto, de invadir a nadie, ¿no? Bien, querían que fingiésemos que no nos enterábamos de nada, que nos lo tragásemos. Pero somos otro tipo de país. Sí, sois un país mierder. Esta es la verdad y a los hechos hay que remitirse. Sí, avisó Putin, que también denunció que los enemigos trataron de utilizar terroristas contra Rusia. ¿Pero en qué se basa este hombre para decir eso? Que aporte al menos una prueba. Desde su atria en la Plaza Roja se dirigió a las fuerzas que Rusia tiene desplegadas en el Donbass y a las milicias separatistas que Moscú lleva desde 2014 apoyando de manera encuberta o no tan encubierta, que era bastante evidente. ¿Estáis luchando por vuestra tierra? Y porque no se olviden las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. No se deben olvidar. Pero no se deben olvidar para dejar claro, Vladimir, que el invasor, el Hitler, en este caso eres tú. Los ucranianos están defendiendo como se defendieron los soviéticos en 1941. En fin, esto de cambiar el orden de las cosas me parece fascinante. Antes de su discurso, por delante de Putin pasó la bandera rusa y la bandera de la victoria, de color rojo y con la ocio y el martillo que caracterizaban a las de la URSS. Es la bandera que los soldados del Ejército Rojo alzaron en el edificio del Reichstag de Berlín el 1 de mayo del 45, un día después del suicidado de Hitler. Aunque la URSS ya no exista, la enseña sigue siendo el símbolo oficial de la victoria del pueblo soviético contra la Alemania nazi. La ceremonia de este año recreó de un nuevo estado de ánimo que mezcla las dos realidades más difíciles que atravesó la URSS desde el punto de vista de seguridad, la invasión alemana y la guerra fría con Occidente. Tragedia y desconfianza, heroísmo y paranoia. Más bien paranoia es lo que ha habido esta vez. Unos 27 millones de ciudadanos soviéticos, bueno, de súbditos, porque la Unión Soviética no tenía ciudadanos propiamente dichos, tenía súbditos a quienes no se dejaba salir del país. Es decir, la liberación, pues, a ver, fue la liberación de Stalin y de su camarilla y de la gente del partido. El resto de los soviéticos pasaron de estar sometidos a los nazis a estar sometidos a los soviéticos, es decir, al partido, ¿no? Pero bueno, llamémoslo biliberación. Esto habría que comentarlo con la ser siniestra, ¿eh? A ver que, ojo, que estudio ciencias políticas, de esto sabrá algo, digo yo, ¿no? Bien, el discurso del presidente ruso había despertado expectación para la posibilidad de que cantase victoria o declarase una guerra total o al menos una movilización general. Proclamar la movilización haría que esta guerra sea muy impopular, pero daría recursos nuevos a la línea del frente, efectivamente, porque obligaría a todos los rusos de cierta edad a cierta edad a ir al frente. Al final, la única decisión que anunció Putin fue reparadora. La muerte de cada soldado y oficial es dolorosa para nosotros. Y oficiales han muerto unos cuantos, ¿eh? Vladimir, te han matado no sé cuántos generales, los ucranianos. Y el Estado hará todo lo posible para cuidar de estas familias. El decreto está firmado. Pues a ver si hace lo posible para cuidar de las familias del submarino Kursk, Vladimir, que les dejaste hundirse. Y a los familiares de los muertos del Kursk, de aquellos pobres marineros, los reprimiste seriamente. Buscad, buscad en internet lo que hizo Vladimir Putin cuando se hundió aquel submarino. Esto fue en el año 2000, en agosto del año 2000. Una de las mayores vergüenzas que uno se puede imaginar. Así es como se estrenó Putin. Entre tanto, estaba matando gente a casco porro en Chechenia. Pero bueno, se le hundían los submarinos en el Océano Ártico. Los eventos del Día de la Victoria se han llevado a cabo en ausencia de líderes extranjeros. Según el Kremlin, no se invitó a ningún líder extranjero al desfile del Día de la Victoria este año porque no era un aniversario en números redondos, a diferencia de 2005-2010. Sin embargo, Putin sí estuvo acompañado en el desfile de la Plaza Roja en 2017 por el presidente de Moldavia, Igor Dodón, y por el jefe de Estado de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, el año anterior. Es decir, que mienten ya por puro deporte. No hemos invitado a nadie porque no es en redondo. Bueno, el año pasado no fue tampoco aniversario redondo y invitasteis a dos presidentes, ¿no? ¿Por qué mentís tanto? Y lo peor de todo, ¿por qué os creen tanto? Gente que no vive de esto, que no come de esto. Es fascinante. Esto es una fascinación tras otra la de esta gentuza. Un desfile sin aviones ni referencias a Ucrania. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, que a este yo no sé cómo todavía... Lo mismo han pasado a un muñeco de cera, ahora veremos las fotos. Pero no sé cómo todavía no le han pedido que se haga la autocrítica a él. Es decir, no le han purgado, no tengo ni idea. Pero bueno, Sergei Shoigu pasó revista al desfile que estuvo comandado por el jefe de las fuerzas terrestres, el general Oleg Shalyukov. La aviación no participó por culpa del mal tiempo, si es que le sale todo mal. En repetidas ocasiones, Putin ha comparado la guerra con el desafío que afrontó la Unión Soviética cuando Hitler invadió la URSS en el 41. Sí, claro, sí es comparable. Pero para los ucranianos, Vladimir, no para vosotros. Rusia ha rechazado preventivamente al agresor. ¿Qué agresor, Vladimir? ¿Qué agresor? Dime, en serio, dínoslo. ¿Qué agresor? ¿Quién ha agredido a Rusia? ¿Cuándo? ¿En qué momento se ha agredido a Rusia? Bueno, ahora sí, ahora le están agrediendo a los ucranianos con armas occidentales, pero después de una agresión previa. Es que no hay una sola prueba que refrende las palabras de este zumbado. Esa es la realidad. Bien, eso es lo que ha comparado. Rusia ha rechazado preventivamente al agresor. Fue una decisión forzada de un país fuerte, soberano e independiente. Bueno, tanto como fuerte, no sé yo, independiente. Pero si dependéis de vender vuestro gas y vuestras materias primas en Occidente y en Extremo Oriente y demás, pocos países tan dependientes del exterior se me ocurren como Rusia. ¿Tan grande, tan grande, tan grande? Para nada, porque es que fabrica muy poquitas cosas, aparte de armas. Que además los componentes de esas armas, sobre todo los sofisticados, son occidentales. Es otra de estas paradojas del rusismo, ¿no? Bien, dijo sobre el ataque de febrero en un discurso de 11 minutos, esto claro, hace un par de meses, en el que no paro de hablar de lo que ya ha hecho Ucrania sin mencionar el nombre del país vecino. La actitud de borrar a la nación ucraniana del debate público en Rusia vaya desde los libros de texto a las escuelas hasta los labios del presidente. ¿En quién anunciaron la posible adquisición de armas nucleares? ¿Dónde está eso? De nuevo, él no necesita, es pura propaganda sin más. No necesita justificar nada. El bloque de la OTAN había comenzado a tomar activamente el control militar de territorios adyacentes a nuestro. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Explícame. ¿Qué? ¿Qué control militar? Hay una serie de repúblicas soviéticas que en mala hora fueron estudiando en la Unión Soviética y me remito a lo que piensan sus habitantes del tema, como Letonia, Lituania y Estonia, que se unieron a la OTAN de voto propio hace 15 años. Porque nadie les obligó, te lo puedo garantizar, y creo que es de lo que más se alegran ahora mismo. Faltaron anuncios importantes, pero Putin trató de mantener la tensión con un tono vibrante. Sobre el cielo no se vieron los esperados aviones formando una Z. Ya sabéis eso de Chabad de oeste, que es como mandaron a la... Bueno, con una mentira, con una artimaña. Mandaron a las tropas allí diciendo que iban a hacer ejercicios. Bueno, pues había una ala derecha, una ala oeste y una ala este. Chabad en ruso significa este, de ahí lo de la Z. Al final se ha terminado... Bueno, sirviendo de símbolo esa Z a todo el ejército ruso. Y en sí, como esta guerra, no es de extraño que se la termine en el futuro conociendo como la guerra de la Z. Al paso que vamos. Esperemos que los rusos la pierdan. Por la cuenta que les cae a los ucranianos y al propio Occidente. Es decir, no imaginad que tuviésemos que vernos con un personaje como este y sus amigos en Occidente. Bien, faltaron anuncios importantes, pero Putin trató de mantener la tensión con un tono vibrante. Como ya os he dicho, este año han desfilado menos soldados y vehículos en comparación con el año pasado. Algunos expertos lo han relacionado con las pérdidas significativas sufridas por Rusia en la vecina Ucrania. Han pasado menos tanques, 130 frente a 191 de 2021. Y también ha habido menos tropas desfilando, 10.000 frente a 12.000 de 2021. El legendario tanque T-34 de la Guerra Mundial, claro. Pues una vez más ha abierto el desfile mientras la televisión rusa recordaba a los muertos en la horrible invasión aclarando, aclarando, que se refería a la de 1941. Bien, pues ya, el mundo trae una galería de fotos, que esto cada vez se utiliza menos en los periódicos, pero está bien. Y ahí tenemos el día de la victoria. Bien, tenemos a los soldados rusos ya preparados para desfilar. Ahí tenemos al tío Vladimir. El tema es que no es muy grande la foto, pero vamos a ver si... No, pues intento acercarosla y lo que hace es alejarla, así que de poco sirve. No me sirve de nada. Vamos a ver si intentando... Pues sí, ahora funciona, miradle. No, pero más de esto no va a acercar, ¿eh? Bien, bueno, lo veis lo suficientemente bien. Está un poco viejo, ¿eh? Está más viejo que yo. No es por nada. Porque, a ver, yo estoy viejotes y tal, pero no con tan mala cara. Miradle. Parece como que no tuviese casi ni dientes. Parece que se va a poner a cantar... Corazón, corazón, soy Vladimir Putin. Miradle. Qué personaje, por Dios. Mira, mira, ser siniestro. Tu jefe. Ahí le tienes. Podrías irte a Rusia con él. Piénsalo. A limpiarle los zapatos. Bueno, ya se los lustras en la distancia. Bueno, aquí le tenemos. Putin evita declarar la guerra. Una foto del Kremlin. La cuestión es que yo no sé si es la misma foto. Porque se le ve bastante más viejotes aquí. O aquí es que esta foto quizás sea de una agencia. No es de AFP. Bueno, también influye el tema de que es un teleobjetivo bastante grande. Estamos hablando de nuestros 600. Por lo menos, ¿veis la catedral de San Basilio? La aplanada que está al fondo. Está pegada directamente a él. Y, bueno, ha pegado al propio Putin. A pesar que Putin está lejísimos. Pero bueno. Aquí tenemos este Shoigu. Que va con esas gorras de plato tan antiestéticas. Propias de los países dictatoriales. Que es Sergei Shoigu. Sergei Shoigu ha reaparecido ante las cámaras después de meses apartado por el fracaso de la invasión. No sé si es un muñeco de cera o es el tal Shoigu. Porque igual a Shoigu se lo ha liquidado. Que es una posibilidad. Bien, ahí están los soldados caídos. Aquí unos tíos con un tambor. Aquí el Shoigu va... Bueno, a lo mejor es un muñeco de cera pero animado. Que levanta la mano. Así. ¿Veis? Como Liu Shibaya cuando celebra en Madrid el día de la victoria. Que se pone así. Podrían haber puesto un gorrito cuartelero. Como el de la siniestra. Aquí le tenemos. Ah, sí. Es un muñeco de cera animado. Aparte, este tiene el normal. Este y este también. Este también lo hace. Es decir, se pone así. Con la manita. Vale. Aquí tenemos un mujerío importante. Bien. Bien, bien. Pero lo voy a quitar porque os conozco. Y aquí tenemos ambiciones imperialistas. Reino Unido considera que Putin quiere intimidar. Tal. Bueno, pues ahí se ve. Estos son los paracaidistas. Que han participado en Ucrania. Pero no se han comido un colín. Así que quizá todo lo que tengan es planta. Porque el resto. Y bueno, los tanques. Que les gusta mucho mostrar los tanques. Esos mismos tanques. Que se llevan los tractores ucranianos así. Este se lo podían llevar a Ucrania. Tiene buena pinta. Además. Es un tractor antiguo. De época de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, claro. Habría que explicarle al agricultor ucraniano. Que no lo funda. Que esto es para llevárselo a un museo. Que ya sé que el acero ese lo puede llevarlo a una chatarrería. Pero que es mejor guardarlo como museo. Para guardarlo. Porque este tipo de tanques pues ya no hay tantos. Bien. Ahí se le ve. Se ve al tipo. Ahí se le ve otra vez viejotis. Mirad. Hoy debía hacer un día de frío en Moscú. Porque están todos abrigados. Y claro. Porque estos tíos se abriguen. Tiene que hacer frío. De verdad. Y aquí tenemos la gorra de plato. El misil nuclear. Misil balístico ruso. SRS-24 Yars. Ahí está el otro. Mirando. Están en la enfermedad. Esta gente. En soldado desconocido. Los tíos ahí. Llega el otro. Aquí está haciendo. Aponiendo. A los soldados caídos en la segunda guerra mundial. A ver. A mí hay una cosa. Que creo que. Ahí les ves. Haciendo el paso de la oca. Con las botas altas. Yo la verdad. Es que a esto le ponemos la bandera. La manera en la que se visten estos tíos. Es que es clavada la del Tercer Reich. No sé si os fijáis. Y hasta todas las ceremonias. A mí me parece muy bien que todos los países traten de recordar su historia. Es importante recordar la historia de un país. Caray. Yo que soy divulgador histórico. Pues no podía decir otra cosa. Y es importante tenerla presente. Aunque solo sea para no volverla a repetir. Lo que no se puede es vivir permanentemente en la historia. La segunda guerra mundial. Aconteció hace 80 años. Apenas que la gente viva de entonces. Es necesario recordarla. Porque fue muy dolorosa. Sobre todo por países como la Unión Soviética. Y es bueno que la recuerden. Pero no solo los soviéticos. También los alemanes. Que fueron quienes invadieron la Unión Soviética. Ahora no puedes vivir permanentemente en la historia. Viviéndola en presente. Porque el tiempo pasa. Es normal que tengas un día festivo. Me parece perfecto. Sobre todo después de una gesta. Como la de los soviéticos. En la segunda guerra mundial. Pero de ahí a leerlo en clave del presente. Ya sabéis que yo y el presentismo histórico. No nos llevamos demasiado bien. Bueno pues esto es lo que ha dado de sí. El día de la victoria. O el día de la victoria. En Moscú. Que no ha sido mucha victoria. La que han podido celebrar. No solo ha sido en Moscú. Por cierto. Es en todas las ciudades organizan desfiles. Lo único que el desfile. Es como las procesiones en Semana Santa. Que en todas las ciudades hay. Hay desfiles de Semana Santa. Pero luego están las de Sevilla. Que digamos son casi casi. de las principales. Sí, las principales. Gracias.